Me contanos cómo empezó esta historia que nosotros explicábamos antes de ir al corte donde tu propia pareja con quien estuviste 16 años se convierte en una persona que te droga, que se va con otra persona y junto con otra persona te empiezan a extorsionar al punto que se meten en tu casa y te golpean feo. El 18 de febrero me llama Damián Pelusa Rodríguez a mi celular ¿Quién es? Que es la pareja actual de mi exmujer, de Cintia Soledad Varela y me dice, ¿cómo te va? Yo soy Damián Rodríguez ¿Sabés qué? Ahí está yendo mi gente a tu casa, te van a matar y me dicen la cantidad de insultos que son irreproducibles No los voy a reproducir porque yo no digo malas palabras A los pocos minutos me llama el personal que trabaja en mi casa y mis hijos alarmados porque había, estaba Flavia Baratini que está imputada en la causa de la Fiscalía 5 con el marido que es un barra brava de un club marginal un marginal de Edith Tuzango destrozando el portón de mi casa y a los gritos diciendo que yo salga O sea, te cumplieron la promesa de... Me cumplieron la promesa de que me iban a romper todo Ok, esta es la parte final Así es Contemos cómo empieza esto en el tiempo que nos queda Bueno, llega la pandemia, te lo digo rápido Pará, estuviste en pareja 16 años 16 años Hubo, a los 6, 7, 8 años hubo un episodio delicado de infidelidad que se perdonó y se superó en el matrimonio Y llega la pandemia, yo me levanto una mañana con los ganglios inflamados Siento mucho zumbido en los oídos, mareo y frío y calor Me desespero, los hospitales cerrados, era un lío Difícil el acceso a la salud A los pocos semanas recurro a los médicos Y empiezo un proceso de 83 intervenciones médicas Donde concurren casi 14 especialidades Me hicieron de todo, lo que te imagines Me sacaron un pedazo del labio Me hicieron tomografías, endoscopía, colonoscopía Todo tipo de... No había diagnóstico Me enfermé de algo que no sabían Entonces yo me imaginaba que tenía long covid Me alucinaba que tenía covid Pero tenía otra cosa, muchachos Porque visto con el diario de hoy Mirando la historia en perspectiva Me doy cuenta de lo que pasó ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Más o menos en mayo de este año Uy, no me acuerdo qué mes exactamente A mediados de este año Viene mi ahijadita de 14 años Y me dice, padrino, llorando Te tengo que contar, te lo hago breve Algo muy triste Tardó mucho en contármelo Te tengo que pedir perdón por no haberte lo dicho antes La madrina te ponía pastillas de dormir en el café Yo no podía creer lo que escuchaba El lenguaje de la chiquita Era un lenguaje adecuado a su edad Un lenguaje cándido Absolutamente creíble Yo no podía creer lo que me estaba diciendo O sea, te drogó Ella decía Esos eran tus males en ese momento Y no se encontraban Mirá lo que decía la nena Decía, te ponía pastillas en el café Vos quedabas boleado Al rato te dormías Ella iba a la planta alta Se vestía como para ir al baile Y se iba Y volvía seis Y nos dejaba solitos A vos y a mí Y a Abby Que es mi otro hijo Y volvía seis, siete horas después A partir de eso pasa como Todos sabemos Como en Crónica de una muerte anunciada Empiezan a aparecer Testimonios Y uno empieza a aislar la historia Y yo tuve hasta discusiones con familiares Porque pensaban Que a partir de agosto del año pasado Yo estaba consumiendo drogas Porque se me trababa la lengua Bueno, entonces Pero lo más grave Te digo lo último Mi primera mujer Me llama y me dice Jaime Cintia Por mi segunda mujer Me pidió durante cuatro o cinco meses Sesenta unidades de pastillas de dormir Que a mí me sobran Porque soy psiquiátrica Y las tomo a veces Y yo le fui dando dos cajas por mes Sesenta por mes Porque eran para su mamá Me dijo Su mamá Es como yo A mí me recetó las pastillas De la clínica modelo de Morón Y yo no las quería tomar Porque soy antipastilla Y ella, perdón Su mamá nunca tomó pastillas Bien, y ella cuando se iba Evidentemente era para verse con otra persona Entiendo Con Damián Pelusa Rodríguez Y te empiezan a extorsionar Claro, no Cuando Cuando A ver El 18 de febrero Cuando ocurre ese ataque Empieza una Interminable cadena De extorsión Amenazas Y lesiones Contra mi persona Mi patrimonio Y mi vida Primero empezaron Damián Rodríguez Lo llama al hijo de ella Que vive conmigo Y le dice Mirá Yo ahí me entero yo De que este tipo Es un malviviente Es porque él lo declara No porque yo lo digo Él se lo dijo Al hijo de ella Al hijo Yo me dedico al juego clandestino Y con vos y con Jaime Mirá lo que voy a hacer Le dijo Como yo me dedico Al juego clandestino Le pago a personal de calle Jueces y fiscales Así que yo tengo La gente para destruirlos A ustedes Pero voy a hacer Un plan de tres pasos Primero te voy a dar Un aviso Después te mando Al hospital Y después te mato No voy a gastar Mucha plata de entrada Lo voy a ir haciendo De a poco Dicho y hecho Bien Pero pará Vienen las amenazas Las extorsiones Y demás Hasta que en algún momento Pasa lo que vimos Al principio Del informe de Pablo Así es Entran a tu casa Así es ¿Qué pasó ahí? Contanos brevemente Que ya se nos termina el programa ¿Cómo fue esa situación? ¿Vos estabas en la planta alta? Yo estaba durmiendo Te digo la imagen Que tengo hasta hoy Porque esto te deja Un trauma muy severo Psicológico Y no me puedo sacar Eso de mi cabeza Y me desperté Viendo como venía Una piña a mi cara Me pegan una piña Y veo un montón de tipos Todos encapuchados Con anteojos negros Y ahí nomás Me tiran al piso Me arrodillan Me empiezan a culatear Y me empiezan a decir No te metas más Con la señora No te metas más Con la señora Pum No te metas más Y saltaba la sangre Para todos lados No te metas más Con la señora Y yo le decía Por favor basta Me metieron un trapo En la boca Me amordazaron Me ataron con precintos Yo ya no podía Ni pedirles que paren Y me seguían culateando Y me seguían culateando Y diciéndome lo mismo La cámara de seguridad Es bastante clara Sí Y yo estuve adentro Dejaron los precintos Había un montón de precintos En esa habitación Donde había sido atacado Jaime Y claramente Lo que pasó Es que Jaime volvió Hacer la denuncia Entonces ¿Por qué Jaime sale a hablar? Porque teme que cumplan Con la tercera parte del plan Que es matarlo Porque ya Esto le fue advertido Todo esto está En diferentes Unidades fiscales De Morón Está siendo investigado Ha sido Llamados a declarar A los testigos Va a ser llamada A declarar La nena de 14 años Que a mí mismo Me contó En la entrevista Que no pusimos al aire Cómo esta mujer Empastillaba Con dos Solpidem Y Lorazepam A este hombre Durante meses Para poder irse de la casa Fijate vos Toda esta estructura Este plan criminal Que se fue desarrollando A lo largo de varios meses Y que terminó Con esta golpiza Por lo menos hasta ahora Muchísimas gracias Jaime Por haber venido Muchísimas gracias A vos Quiero decir una pequeña cosa En mi casa hay custodia Le quiero agradecer La división custodia De la policía De la provincia Que nos protege Que sepa esta gente Que si vienen Hay alambres de púa Alarma y custodia No va a ser tan fácil esta vez Te agradezco mucho